Juntar de lo mejor en mi corazón, es lo que pretendo, Señor. Juntar de lo mejor en mi corazón, es lo que pretendo, Señor. Señor, poder me amar, el tanto que unirá, y un fin de amor, así. Juntar de lo mejor en mi corazón, necesito tu amor. Ay, soy sensible a mí. Soy un gran Señor, soy un gran Señor. Y tu presencia, y tu presencia llenará mi corazón. Y tu presencia llenará mi corazón. Y tu presencia llenará mi corazón. Mi corazón, eso que eres tu, Señor. Santo, eres tu, Dios mío. No se alegró No se alegró No se alegró Y tu presencia Llenará Mi corazón Solo mi gran calor Solo mi gran calor Y tu presencia Llenará Mi corazón 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 Mi corazón Y tu presencia Y tu presencia